Y éramos pobres, pero pobres como rato y corríamos a poto pelado por la playa, pero era un espectáculo. ¡Qué buena! Oye, Danilo, ¿y tú qué hacías? ¿En qué trabajás? Soy peluquero. ¿Peluquero? ¿Sí? ¿Te parece raro? ¿Te sorprende? ¿Te molesta? No, para nada, al contrario. Yo tengo un montón de amigos peluqueros en viña. ¿En serio? Pero lo que pasa es que a ti, de lejos se te nota que eres bien hombre. Es que soy hombre, ¿cómo? ¿Sí? Sí, claro. ¿Entonces? ¿Por qué me tienes miedo, ah? No sé, no, no, no te tengo miedo. ¿Por qué pensás que te tengo miedo? ¿Por qué te alejas? No, no me he alejado. Mira, estoy aquí. Entonces demuéstrame. ¿Qué te demuestro? Que no me tienes miedo. No te tengo miedo. ¿Cómo te lo demuestro? Acercate. Ya. No. Si es importante, van a tocar de nuevo, ¿no es cierto? Sí, sí. Mira lo mismo. Eso. Bueno, aquí... Parece que es importante. Espérame. Espérame. Ya. Ya. Aquí mismo. Congelada. Te juro que me hagas lo mismo que me haya roto toda la tarjeta. Lo único que yo quiera es que me... Perdón. ¿Qué está haciendo esta mujer aquí? Yo no tengo por qué darte explicaciones a ti. ¿Qué sabes lo que pasa, Anilo? Que me doy cuenta que me olvidaste así. Ah, no. Lo siento mucho, Anilo. Yo mejor me voy. No, no, no. Pero no es necesario. Puedes esperar a León, en serio. Chao. No, no. Ni saludar a León, ¿ok? Bueno, qué lástima. Sí. Que te vaya muy bien. Un placer. Igual. Chao. Anilo. ¿De qué prostíbulo la sacaste? A ver, a ver, a ver, Paloma. Mira, nosotros estamos separados, así que yo no tengo por qué explicarte nada ni contarte nada, ¿ya? ¿Te acostaste con ella? ¿Te acostaste con ella? ¿Y lo pasaste mejor que conmigo? Oye, a ver. ¿De qué se trata este jueguito? ¿Cómo se te ocurre que te voy a andar contando mis cosas íntimas? Por favor, ubícate. ¿Qué pasa? Que a mí, la verdad, me da lo mismo lo que tú hayas hecho. No me importa. Lo único que quiero es recuperarte. Amigo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, papá? ¿Por qué estás llorando? Teo. Teo. ¿Pasó algo malo? Hijo. No, no, solo... Solo tuve un mal sueño. Un mal sueño, pero... Ahora estamos bien. Está todo bien, tú. Tú eres mi hijo, mi hijo y... Estamos todos bien, está todo bien. Yo me abrí la puerta, venga, tío. Hijo, tú... Tú sabes que nosotros siempre... Siempre vamos a ser un equipo, ¿cierto? ¿Y te pasa algo, papá? No, no, nada, nada, hijo, nada. Nada, solo quiero que... Quiero que pasemos más tiempo juntos. Ahora quiero que compartamos mucho más. Eso puede ser. Sí. Nada, nada, nada. No, Paloma, no. No, lo siento mucho, pero... Pero ya es demasiado tarde para nosotros. No creo que tenga ningún sentido seguir hablando de esto, así que te voy a pedir que, por favor, te vayas. Danilo, por favor, entiéndeme. A mí me da lo mismo que te hayas metido con una, cinco, siete mujeres. Yo lo único que quiero es que tú vuelvas a la casa, por favor. Pero si esto no se trata de con cuántas mujeres yo me he metido, perdóname. Ay, ¿de qué se trata, ah? ¿De que yo me humille y me humille hasta el máximo? ¿De que yo perdí la confianza en ti, Paloma, y no sé si la vuelva a recuperar? Danilo. ¡Esa es la verdad! Bueno, esa es la verdad. Hola. Hola y adiós. ¿Qué pasó, Paloma? ¿Qué pasó? Ah, lo mismo es siempre, nomás. Oye, ¿cómo te fue con el examen de ADN? Mal, pésimo. ¿Por qué? Agarró el sobre y se lo llevó para su casa. No lo quiso abrir, no lo quiso leer. Bueno, llámalo. Yo lo llamé, lo he llamado veinte veces. Le he dejado un recado y todo, pero... ¿Sabes qué se me está reentando la cabeza? Necesito saber si Teo es mi hijo o no. ¡Ya voy! ¿Pilar? Necesito saber quién es el papá de Teo. Yo creo que eso es algo que tienes que conversar con Emilio. Lo voy a ir a buscar, ¿ok? ¡Pilar! ¡Pilar, suelta eso! ¡No es tú! ¡Emilio! ¿Qué está pasando acá? Se volvió loca. Lo siento, necesitaba saber. Supongo que ahora que sabes la verdad, nos vas a dejar tranquilos. ¿Sí? Por hoy día. Te voy a dejar celebrar. Pero no cantes victoria, Emilio. Las cosas no han cambiado en nada. Yo no voy a descansar. Hasta llevarme a ti a Australia. Nos vemos. ¿Cómo puede ser tan cruel y tan manipuladora esa mujer? ¿Cómo puede? Contéstame lo que te pregunté, mamá. Pero es que me duele. Me duele, bicha. Me duele que trates de engañarte y lo que más me duele es que tú le creas a ella y no a mí. Si le creyera a ella, no estaría preguntándotelo o no. Bueno, sí. Es verdad que hace algún tiempo el doctor Silva me dio una esperanza de vida. Pero yo ya me rendí, Laura. Yo tengo una enfermedad. Me voy a morir y no puedo hacer nada en contra de eso. Y ese hijo que tú estás esperando, ese nieto que me vas a dar, ya me salvó. Salvó mi alma. Lamento, lamento, lamento que te hayas enterado de esa manera. Perdóname. Está bien, no. No me pidas disculpas, no importa. Yo en realidad necesito tiempo, pensar un poco y yo tengo que hablar con León, mamá. No, Laura. No. Prométeme que no le vas a decir nada, León. Pero, bicha, llevo más de 30 años pensando en este momento. Imaginando las palabras que voy a usar para decirle que soy su madre. Eso me corresponde a mí. Por favor, te lo pido. No le digas nada, León. Está bien. Mamá. Sí. ¿Es verdad lo que dijo el doctor Silva? ¿Que ese nieto puede salvarte la vida? Sí, Laura. Pero eso yo ya lo descarté. Tú preocúpate de ser feliz con tu marido y con el hijo que estás esperando. Tú ya me salvaste, bicha. No, 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 no ¡Gracias!